Gente, vamos a suponer que el boss de Clorinde es este. Escúchame, he acertado y os juro que lo primero ha sido una deducción, que yo no había visto ningún leak del boss de Clorinde. Nada. A ver, acierta el boss semanal. Ese no es muy difícil. El último, como siempre. No, el semanal es el dragón de Sumeru. Ah, ¿no? No, 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 no. ¿De verdad? ¿Cómo va a ser el dragón de Sumeru, Clorinde? Son unos trolazos. Me estáis troleando. ¿Cómo va a ser el dragón de Sumeru, Clorinde, habiendo salido encima? Lo es, lo es. No es troll. Estoy flipando ahora mismo. Es la primera vez. Gente, gente, escuchadme una cosa. Escuchadme una cosa. Yo me he quejado durante cuatro años seguidos de que todos los personajes nuevos que salen te pidan el último boss, porque muchas veces no tenía sentido. Por ejemplo, te salía un personaje de cuatro estrellas en la 3.2 de Mondstadt y te pedía que farmearas a Scaramouge. Y dices, venga, hombre, cuéntame más. Y claro, como Scaramouge acababa de salir y lo estaba farmeando para Najida, pues te daban por el culo. Y me quejé desde el día uno de eso. Y ahora con sus dos huevardos hacen algo que no tiene sentido para arreglarlo. O sea, antes lo hacían mal, no tenía sentido para joder. Y ahora lo hacen mal que no tiene sentido para ayudar. Venga, hombre. Venga. Cuéntame otro cuento, amigo. Gracias. Supongo que habrá que agradecerle a Padre Guga. Habrá que agradecerle. Da igual qué material use. No. Cuando acaba de salir un boss semanal, no da igual qué material use. Cuando acaba de salir un boss semanal y tienes que subir el personaje de turno, el siguiente, el siguiente, no puedes subir ninguno al principio. O sea, esto es lo que pasa cuando acaba de salir un boss. Que en los primeros meses no puedes subir ningún personaje a tope. Ninguno. Y luego, al cabo de un año, te sobra. De hecho, aún no se puede triple coronar a Arlequino. No, no. Yo he estado subiendo a Arlequino desde el día uno. De hecho, tengo que subirlo un poco más. Fíjate. Clorinde. Tendría sentido. Tendría sentido. O sea, lo lógico, según lo que ha habido hasta ahora, es que fuera Arlequino. Porque así es como ha funcionado siempre. Si no, que fuera la ballena. Sería lo otro que me alegraría mucho, pero que no tendría mucho sentido con su modus operandi, pero que tendría que hacer sentido con el tema de que Clorinde es The Fontaine. Y pues dices, pues mira, la ballena. ¿Sabes? Ah, si Gwine tampoco pedirá lo otro. Bueno, venga, hombre. Venga, hombre. Escúchame. Hay que agradecerle a Padre Guga, ¿eh? Aunque no juguéis Guzelin, hay que agradecerle, amigos. Hay que agradecerle. Hay que agradecerle. Pero, o sea, mira, os voy a enseñar simplemente para que veáis la ecuación, ¿vale? Es que no hace falta tampoco irnos muy lejos. Os lo enseño yo con mis materiales y ya está. Materiales de Storm Terror, 18, 21, 16. Del Boreas, 12, 14, 35. Del Tartaglia, 22, 16, 24. Del Azdaja, 44, 35, 15. De Signora, 28, 36, 28. De Raiden, 35, 31, 39. De Scarabuch, 25, 24, 38. Es que me sobran. Me sobran los materiales hasta llegar a la ballena y, obviamente, Arlequino. Hasta llegar a la ballena y Arlequino, ahí ya no me sobran. Pero con el tiempo me acabarán sobrando. ¿Por qué? Porque todos los personajes nuevos que salen siempre piden el del puto último boss. Y no puedes subirlos bien por culpa de eso. Y llevo cuatro años quejándome y por fin lo arreglan sin decir nada. Yo creo que están haciendo tantos cambios a bien que prefieren ni decirlos, loco. Prefieren ni decirlos. Porque están siendo tan descaradas las mejoras porque viene Wuthering Ways que algunas ni las dicen. En plan, ya te lo encontrarás. Ya te lo encontrarás. Llevo cuatro años quejándome de esta mierda. Cuatro años. Y ahora me dices que todos los personajes de la próxima versión ninguno pide Arlequino. Tampoco canten Victoria. Yo, por cada cambio positivo que hacen, canto Victoria. O sea, así te lo digo. Esto llevo pidiéndolo cuatro años. Y sabe Dios que cada vez que sale un personaje eh, perdón, cada vez que sale un boss semanal me he quejado. y esta conversación la hemos tenido cada vez que sale un boss semanal. Literalmente desde el principio cada boss semanal que sale yo he tenido aquí charlita quejándome y quejándome los muertos de lloverse. O sea, yo lo celebro claro que lo celebro claro que canto Victoria joder. ¿Por qué no iba a cantar Victoria? De algo que llevo pidiendo cuatro años. Entonces ¿acaso importa qué materiales pida? Pues claro que importa. Mira a mi Arlequino mira a mi Arlequino me faltan tres niveles de la habilidad elemental y uno de la definitiva para coronarla. No puedo no puedo coronarla. ¿Por qué? Porque pide un boss nuevo y por eso no puedo. Si encima sale en la próxima versión otros tres personajes que piden el boss nuevo pues no los subo y ya está. A no ser que hicieran como en Honkai Star Rail que te permiten hacer los tres bosses a la semana el mismo. Que ya están tardando. Ya están tardando en hacer eso. Pero en vez de hacer eso lo que han hecho es que ahora los personajes que salen no te piden el boss nuevo y eso pues la verdad que es una sacada porque llevo cuatro años quejándome y ahora pues me parece perfecto porque puedo seguir subiendo Arlequino y los otros los voy a subir es que claro o sea ¿sabéis por qué? Esto es lo más importante de todo de otra cosa que yo también me he quejado toda la vida de los materiales que te dan que nunca vas a utilizar y eso me tocó mucho las pelotas estar meses y meses y meses y meses farmeando en su día Storm Terror cada semana Boreas cada semana Tartaglia cada semana Haz Baja cada semana y sentir que nunca más iba a utilizar esto me pareció un mal gasto de la hostia que ahora salgan personajes que me piden esto para mí es un es que claro que lo celebro claro que lo celebro tío claro es que además de poder subir los personajes nuevos que acaban de salir sin riesgo de que salgan más nuevos que pidan lo mismo encima utilizo materiales que ya tengo para subir un personaje ahora mañana sale el setos yo lo quiero triple coronar y me habéis dicho que es escaramuz pues lo triple corono a tomar por culo así de fácil tengo todos los materiales para mí es esa tontería que nadie me había dicho y que ha salido así porque yo he preguntado tú pues a mí me parece got como no me va a parecer got me parece una sacada que flipas y me parece tan sacada que es que flipo de que no lo hayan dicho en ningún sitio es como que ya te lo encontrarás ¿no? o sea bueno ahí está el cambio que te lo goces es como que un día entras un día entras al juego y de repente te dan un personaje cinco estrellas pero nadie dice nada nadie habla del tema y no te han avisado en ningún sitio y dices ah pues got sí ¿no? o de repente tienes tres mil de resina no tres mil de resina no de repente tienes la mecánica esa del del hongkai de esta rail que tienes ahí resina extra acumulándose y nadie dice nada cuando Genshin gente o sea estáis conmigo Genshin cuando ha movido un dedo lo ha gritado los cuatro vientos o sea Genshin ha sido yo yo verse con Genshin ha sido una empresa de que cuando hacían algo por mínimo que fuera lo flexeaban por diez mil o sea ese ha sido un juego que cualquier cambio niño escúchame que hemos puesto en el housing que puedas comprar una silla más a la semana somos que buenos somos que culito tenemos mira el culito de Dawei got os gusta es que es flexean todo por mil y ahora de repente te hacen esto y ni lo dicen en ningún sitio estoy a cuadros y no es algo malo es positivo estoy a cuadros de forma positiva se me han sorprendido positivamente ¿sabes? pero lo que dices ya está confirmado eso o el chat entero me trolea yo estoy hablando en base a que es cierto si no es cierto pues todo lo que he dicho vale mierda si el chat entero me ha troleado pues entonces lo que he dicho no tiene sentido cuando flexearon los tres deseos del aniversario sí o la cantidad de texto que tiene el juego también en el aniversario flexearon eso ¿sabes? Genshin Impact canal oficial pues sí que pide el boss de Sumeru ay 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 y nadie está hablando de esto tío ¿qué pasa? escúchame esto es como el show de Truman me estáis troleando tengo cámara bueno sí tengo una cámara aquí pero me estáis troleando loco me estáis puto troleando tío me sorprende infinito que nadie haya hablado de esto tío la mayoría no le puso atención ya no sé a mí me parece muy fuerte me parece muy fuerte que hayan hecho esto que me parece muy bueno pero muy bueno y aparte aparte de que me parece muy bueno me parece muy fuerte que no lo hayan flexeado tío en las notas de desarrollador en el stream que no hubieran que no se hubieran marcado la mítica dojo verse es decir hemos recibido las sugerencias de muchos jugadores que decían que los personajes nuevos les costaba subir las habilidades y los talentos debido a que siempre pedían el boss semanal de la última versión y hemos decidido que a partir de ahora vamos a alternar las necesidades de los materiales de no sé qué tal y como suele ser o lloverse de pintártelo todo como que todo es de color rosa ellos son súper bonitos y todo lo que hacen lo hacen por contentar a su comunidad ¿sabes lo que te digo? ese rollo suyo de metértelo ahí en un stream con los personajes ahí los voice actor con los chivis hablándote de por fin tendremos esto y todos los voice actor ¡bien! todo el mundo me sorprende me sorprende mucho me sorprende ¡bien!